Hay marcas que en la vida jamás se borrarán Recordando el enemigo tratará de atormentar Pero hay esperanza en el Salvador Me dijo en su palabra que nueva criatura soy Nueva vida tengo en ti Señor Jesús Y te la entrego a ti, me rindo a ti Para servirte quiero mi Jesús Vivir para ti, para ti Solo para ti Aunque este mundo me quiera ver fallar Trataré de no escucharlo Y ser fiel hasta el final Esta nueva vida que me dio el Señor Quiero dedicarla a servir en su labor Nueva vida tengo en ti Señor Jesús Y te la entrego a ti, me rindo a ti Para servirte quiero mi Jesús Vivir para ti, para ti Solo 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 para ti